de sergio martínez estamos en el siguiente combate al cuerpo nueva derecha se tocó confiándose de sus piernas de su esquiva técnico para la combinación que rápido sacó la derecha de sobre todo la izquierda vaya detalles técnicos ahora tremendo atrás y no siguiera la acción así que la elegancia simone fiori que intentará los argentinos como nieva